Tengo en línea a Javier Milei, es economista. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto hablar contigo. Gracias, igualmente, Javier. Bueno, pasó una semana, pasó un poquito más de una semana. Contame, en base a todo lo que vamos conociendo, cómo ves la cosa, presente-futuro. Bueno, yo creo que el gobierno ha tomado nota de la gravedad de la situación. Y está llevando a cabo un intento desesperado por evitar el default y la hiperinflación. El problema es que en lugar de tocar el origen de todos los males y la base de la decadencia argentina, que es el Estado y el robo de la corporación política, ha decidido avanzar nuevamente sobre el sector privado. Es decir, es digno de ver. Yo no creí que viviría para ver a aquellos que, pasado tiempo, justificando y pregonando cualquier tipo de racionalidad económica, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados para mantener su privilegio de casa. La verdad que, pese a lo doloroso que sea para todos nosotros, ver ese espectáculo dantesco que ha dejado en evidencia que el verdadero enemigo de la sociedad son los políticos, me parece que es digno de ver como espectáculo. Por lo tanto, como verás, con estas opiniones que tengo, creo que Argentina está acelerando el camino a una crisis que no solo, digamos, va a ser dolorosa en lo económico, sino que además probablemente ponga en jaque a la corporación política. Javier, fíjate vos que ya la sociedad, yo no creo que haya una persona que diga, no, al que necesita, al que tiene hambre, no lo ayudemos. Estamos todos diciendo hay que ayudarlo. Ahora, flaco, no toque siempre el mismo bolsillo. Claro, le pide caridad. O caridad con la tuya, no con la mía. Claro, le piden caridad a gente que gana 20.000 pesos y ellos que ganan arriba de 400.000, no, bueno, ellos ningún privilegio se ve. Listo, eso es lo que está mostrando, es que el sistema en Argentina está fallido. Es decir, con este verso de la justicia social, es el quinto país más rico del mundo. Somos 70, Eduardo. Es decir, pero ellos son todos ricos. Acá lo que la gente tiene que entender es que cuando se toca o se trata de tocar los privilegios, los de ellos no se tocan. Es decir, siempre viven hablando los jubilados. Y si le tienen que... A ver, lo hizo el gobierno anterior, cuando quiso financiar el socialismo cloacal de la señora Vidal, le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados y no les importó nada. Sí, y ahora, y el gobierno, digamos, y los que hoy están en el gobierno, que antes era oposición, digamos, por poco se sumaban a tirar piedra al Congreso también. Ahora sucede que están de este lado, ahora del mostrador, y de vuelta, o sea, ahora borran con el codo lo que escribieron con la mano y vuelven a ir contra... ¿Cómo imaginás la situación del sector de pequeñas y medianas empresas? Industria, comercio, con doble indemnización, con aportes patronales ya intocables, ingresos brutos que los señores feudales, gobernadores, dicen, bueno, vengo a cobrar, bueno, dale ingresos brutos y sello, sin problemas, bienes personales, el 30%, digo, una, la única que me destacan a mí los pymes es, bueno, tenemos moratoria en cuanto a los impuestos. Flaco, eso no es ninguna ayuda. Eso no es ninguna ayuda porque, claro, vamos a ponerlo en estos términos. Desde que Argentina alcanzó este nivel de presión fiscal extrafalario, en el 2011, Argentina no creció más. Es más, en términos per cápita, hemos caído 12% desde ese momento. Y además, si vos te fijás, hoy el pedir per cápita que tenemos es el que teníamos en el 2007, es decir, hemos tirado 12 años a la basura. Entonces, lo que quiere decir esto, es que si Argentina no hace una reforma del Estado en serio, donde los que pierdan de una vez por todas sean los parásitos de los políticos, Argentina sigue un camino de la total pobreza y la inviabilidad absoluta. Ahora, pero atenti porque vos me decís, el político, ok, el funcionario, pero después tenés gremialistas, empresarios, que acompañan esta situación. No es que miran para otro lado o se oponen. Al contrario, dicen, los llevaron hasta acá y ahora acompañan. O sea, digo, ¿qué están viendo ellos que el resto de la sociedad no vemos? Bueno, a ver, esta trama de esta Argentina decadente, obviamente que los políticos tienen socios. Algunos de sus socios son los, yo no los llamaría empresarios, los llamaría empresaurios. Sí, que son los empresarios prevendarios. A ver, digo, que son los que en lugar de pedir que se achique el Estado y competir, ¿no? En lugar de pedir eso, piden protección, piden, son los abanderados del Compre Argentino, de la industria nacional, digo, de toda esa zaraza que en el fondo es meterle la mano en el bolsillo a la gente. O sea, y para poder hacer eso, los empresarios necesitan que, digamos, los políticos ladrones determinen estas reglas de juego nefastas. Porque ahora, siguiendo ese razonamiento, te dicen, bueno, a ver, aquellos que menos tienen, los estamos ayudando. Dinero en el bolsillo. Ese dinero va a ir a consumo, único consumo. Y dicen, ahí empieza la rueda. Pero cuidado con la inflación, digo yo, Javier, sin saber demasiado. Bueno, a ver, primero, lo que hay que comprender es que la redistribución del ingreso es un acto injusto, porque vos le estás robando a uno. Es decir, la calidad tiene que ser hecha, por decirlo de alguna manera, por voluntad, no a punta de pistola. Cuando vos el Estado viene y te roba, sí, el fruto de tu trabajo, para dárselo a otra persona, digo, no deja de ser un robo, no deja de tratar desigualmente a la ley. O sea, entonces que hay ciudadanos de primera edad y ciudadanos de segunda. O sea, ¿de dónde salió esa locura? Abrirse conceptualmente. Segundo es, ¿con qué se va a financiar esa redistribución del ingreso? O sea, si se financia con emisión monetaria, termina generando inflación. Si se financia con mayores impuestos, en realidad lo que vos estás haciendo es hacer caer la tasa de ahorro dentro de la economía y, consecuentemente, lo pagás con menos crecimiento y, digamos, en el medio podrás tener cualquier combinación según cómo lo vayas financiando. Entonces, lejos de contribuir a la mejora de la gente, vos lo que estás haciendo es reventarla. Es decir, estas políticas que supuestamente quieren beneficiar a los que menos tienen, terminan hundiendo más. Contame, Javier, terminamos este año con una inflación del 55 o 54%. ¿Cómo ves, por lo menos, los primeros seis meses del próximo de este año 2020 que se avecina? Bueno, yo creo que el año que entramos habría que separarlo en dos partes, donde en una primera parte vos podrías llegar a tener un alivio en las variables macroeconómicas en base a este plan heterodoxo, pero que, digamos, una vez que las empresas se coman el colchón que hicieron y que, digamos, y si llega a funcionar el estímulo de la demanda, que sería bastante raro, se te van a empeorar los números del sector externo. Cuando vos quieras avanzar a una solución para los temas de endeudamiento y no puedas, porque en realidad vas a tener que tener un superávit primario de 4.3 puntos del PBI y con este ajuste no solo que está generando un desastre productivo, sino que en el mejor de los casos y si todo le saliera bien, llegaría a ser un resultado nulo en términos estructurales de superávit primario. Por lo tanto, cuando todo eso se desvanezca, digamos, estaremos frente a una segunda parte del año donde nos podemos encontrar con la peor crisis de la historia argentina. O sea, vos ves una primera parte del año primavera-veranito, después vemos. Sí, primavera-veranito con las tensiones asociadas a que los políticos sigan siendo la casta que no se toca, la casta de privilegios, o sea, me parece que... Y, pero muchos te van a decir, viste, bajó la inflación, las empresas hoy están vendiendo el comercio y fabricando el industrial, o sea, los primeros seis meses, si se da esto como vos lo planteás y como intenta aparentemente el gobierno, bueno, van a ser seis meses donde muchos van a decir, ¿viste que es mejor que el año anterior o que el gobierno anterior? Sí, Eduardo, eso es cierto, eso es cierto. Vos sabés que en el año 88, cuando se lanzó el plan primavera, digamos, la inflación se deshace de O, digamos, la actividad empezó a recuperar, hasta el Banco Central ganaba reservas. ¿Y cómo terminó? Con Alfonsín huyendo como la rata que fue, ¿sí? Porque es el emblema de lo que es el político progre argentino que genera políticas que conducen a la decadencia, ¿sí? Y se terminó yendo con una hiperinflación. Entonces, digo, esto la literatura lo conoce, son los típicos programas de estabilización transitoria. Por eso, digamos, es muy interesante lo que está pasando, donde, por ejemplo, ya aparecen algunos economistas pifiadores seriales que, frente a haber quedado en evidencia con el trabajo que estamos haciendo con Giacomini, salieron a enrostrar que lo fabuloso de lo que está haciendo Alberto ahora lleva diez días. O sea, con lo cual, digamos, te imaginarás que nosotros los esperamos sentados, digamos, tenemos de nuestro lado la teoría económica y la evidencia empírica. Javier, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos durante todo este año y vamos a seguir trabajando, si Dios quiere. Abrazo grande. Abrazo grande y para mí siempre es un gusto y un honor poder participar en los distintos programas en los cuales vos estás, porque sos un profesional verdaderamente en primera línea. Gracias, Javier. Abrazo, cariños a la familia. Abrazo. Javier Milay, ya volvemos.